Como Policía Nacional estamos dando golpes importantes a la delincuencia. El día de ayer nosotros tuvimos la incautación, el decomiso de 206 kilos de droga que venían camuflados en un camión con placas de guayas. El conductor es de aquí de la provincia, sin embargo esta droga iba a ser trasladada hasta la ciudad de Santo Domingo. Como producto de esto también nosotros el día de ayer tuvimos cuatro muertes violentas. Cuando nosotros incautamos, cuando damos golpes importantes a los delincuentes, los delincuentes se culpan entre ellos y comienzan a golpearse entre ellos. Es decir que el día de ayer se asesinaron entre delincuentes. Esto pasa lamentablemente, pero sin embargo también como una víctima colateral tenemos un menor de edad, un niño de 12 años de edad. Y esto es un golpe que entristece realmente, que entristece sin embargo los delincuentes al no encontrar a la persona que buscaban al interior del domicilio lo que hicieron es desquitarse, lo que hicieron es golpear y quitar la vida a un menor de 12 años. Esto es lamentable, sin embargo nosotros estamos peleando para que estos delitos no queden en la impunidad. Estamos golpeando a los delincuentes todos los días. Tenemos ciertas pistas, ciertas características de los delincuentes que nos van a llevar a descubrir este evento. Este como los otros eventos también. A pesar de que son delincuentes entre delincuentes, sin embargo no queremos dejar los delitos, ningún tipo de delito en la impunidad. Nosotros como Policía Nacional vamos a descubrirlos, vamos a desmantelarlos como hemos estado operando normalmente. Tenemos 28 organizaciones delictivas desarticuladas, 1558 delincuentes metidos a la cárcel, más de 338 armas de fuego. Precisamente el día de ayer nosotros incautamos cuatro armas de fuego. Los están utilizando para transportar armas de fuego a los menores de edad. Y los mismos menores de edad son los que están asaltando en las calles, son los que están cometiendo el sicariato. Y esto realmente es preocupante. Nos toca ver más allá que eso, no solamente ver las tareas de Policía Nacional, que nos toca mantener el orden, la paz y dar tranquilidad a la ciudadanía. Eso también preguntarnos qué están haciendo los padres para controlar a sus hijos. Qué están haciendo los padres para evitar que sus hijos se inmiscuyan malmente. Nos damos cuenta de que los menores de edad no tienen miedo a perder la vida. Los menores de edad no tienen miedo a enfrentar a la policía y menos aún a otros grupos delictivos. Están muriendo nuestros niños aquí en la localidad y realmente es altamente preocupante. Así es, nosotros tenemos una responsabilidad. El cumplimiento de la ordenanza lo estamos cumpliendo. Nosotros estamos deteniendo. Cuando encontramos en la calle a estas personas que van dos en la motocicleta, normalmente el procedimiento es llamar al personal desviado. Lo estamos haciendo a través del Econove 11, a través del monitoreo. Hemos sacado una gran cantidad de motocicletas y parte de las mismas. Normalmente tenemos muchas irregularidades. Tenemos alrededor de 300 motocicletas que han sido recuperadas. Es decir, motocicletas que habían sido robadas en fechas anteriores. Y esto nos denota de que existe bastante irregularidades aquí en la localidad. No solamente cuestiones de asesinatos, de sicariatas, sino también personas que se dedican a realizar ciertas actividades irregulares. No necesariamente tenemos que echarnos la culpa entre instituciones. Considero que tenemos que hacer un trabajo en conjunto. Y como mencioné anteriormente, no solamente culpar a ciertas instituciones. No, me refiero porque tiene las competencias de tránsito en la ciudad. 100% de las competencias de tránsito es desvial. El desvial tiene que controlar esta situación. Pero sin embargo, nosotros también como Policía Nacional lo estamos haciendo con la finalidad de mantener en paz lo que concierne a seguridad ciudadana.